Música Música Como me ve esta cinturita, como me ve esta cinturita Ella parece una muñequita, ella parece una muñequita Enabonas, 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 enabonas Música Me ve partir de mí 娠ndale, vete hacia acá Morena bebe, vete hacia mi Morena bebe, vete hacia mi Morena bebe, vete hacia mi Morena be, vete hacia mi Música No me voy de aquí, no me voy de aquí Mi gato, no es que vuelve a estar No me voy de aquí, no me voy de aquí Mi gato, no es que vuelve a estar ¡Uy! ¡Ale, aí! ¡Ale, aí! ¡Ale, aí! ¡Ale! Que ya me vio, que ya me vio, que ya me vio Que ya me vio, que ya me vio, que ya me vio Que ya me vio, que ya me vio Que ya me vio, que ya me vio Que ya me vio, que ya me vio, que ya me vio Que ya me vio